Por más de un siglo, los de la familia de Frank y Turria han sido ganaderos texanos. Creo que lo tenemos en la sangre. El rancho es un lugar maravilloso donde pasta hermoso ganado y fauna silvestre de Texas. La familia se reúne aquí a disfrutar de la tranquilidad que hay en estas tierras llenas de recuerdos. Hace tiempo, Frank fue diagnosticado con un problema del corazón. Estaba yo muy enfermo. Los doctores me dijeron que tenían que operarme del corazón. La familia y Turria podría haber ido a Houston o a cualquier otro lugar. Decidimos quedarnos en Brownsville e ir al hospital de Brownsville Medical Center. Escogieron Brownsville Medical Center por una razón, confianza absoluta. La confianza absoluta en nuestros doctores y en el personal de Brownsville Medical Center. Brownsville Medical Center. Centro Cardiaco de Excelencia.